Cuando se enteraron de que iniciaba la vacunación antigripal, rápidamente empezaron a concurrir. Ya venían esperando con bastante ansiedad. Y sí, estamos vacunando a mayores de 65 años, menores de 2 años y personas que tienen factores de riesgo para enfermedad respiratoria, en cuyo caso se solicita la indicación médica. ¿Qué día realizan la vacunación? De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. ¿Hay alguna indicación para aquellas personas que quieran asistir? No, no. Solamente, digamos, estas personas que tienen patologías de riesgo tienen que venir con el pedido de su médico justificando que se le coloque la vacuna. Si hay alguna persona que no se puede acercar hasta aquí, hasta el centro de salud, ¿ustedes se pueden acercar hasta su domicilio? Sí, sí, por supuesto, eso lo hacemos habitualmente. En general ya conocemos la población, personas que están postradas o que tienen dificultades de movilidad. Y nosotros nos acercamos y hacemos la vacunación en el domicilio. También se estaba haciendo un rastrillaje casa por casa, que lo hacían los agentes sanitarios, en general de todas las vacunas, tanto de COVID como de las de calendario, y se van movilizando por distintos sectores del área programática.